Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Montero, soy la delegada de aquí del Centro Universitario de San Marcos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a los candidatos del Consejo Universitario, a los estudiantes que nos acompañan hoy, miembros del tribunal y compañeros del proyecto de música del Centro Universitario de San Marcos, los cuales tienen una pequeña bienvenida para ustedes. Esperemos que este ratito sea de gran agrado para todos, de hecho también los compañeros candidatos están acá para presentar las ideas que tienen para trabajar en el Consejo Universitario si quedaran electos. Aprovechemos también la estadía de ellos acá para hacer las preguntas que seamos conveniente. A todos muy bienvenidos nuevamente y también a las personas que nos están acompañando a través de Onda Unión. Muy buenos días, también un agradecimiento especial a la compañera delegada Floribeth Vargas por este espacio que nos está brindando desde el Centro Universitario de San Marcos y a la encargada del Centro, doña María de los Ángeles Montero, también por el recibimiento que nos están dando el día de hoy. Mi nombre es Giselle Gómez Sábaros, soy la secretaria del Tribunal Electoral y es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy con las personas candidatas al Consejo Universitario 2015-2020. Buenos días compañeros, mi nombre es Pedro Bonilla, soy vocal del tribunal y bueno, un poco la idea de esto es este… Les voy a dar el orden con el cual vamos a trabajar. En primer lugar los candidatos se van a presentar, van a tener un espacio de cinco minutos para que ellos presenten sus atestados y todo el asunto. Posteriormente vamos a tener un espacio de entre 20 a 25 minutos para que ustedes hagan sus preguntas o hagan algún comentario que crean pertinente. Como dijo la compañera María, si es importante que todas las preguntas que ustedes tengan, que todas las dudas que ustedes tengan, que las hagan acá. O sea, la esencia de esta visita de ellos a los centros universitarios es justamente para que ustedes les saquen el jugo a ellos. O sea, los expriman, les pregunten acerca de los planes que ellos tienen, de las ideas de trabajo que tienen. Entonces en eso nos vamos a concentrar la mayor parte del tiempo. Después vamos a tener un periodo de ocho minutos, en el cual cada uno va a dar sus respuestas o cualquier otra cosa que ellos crean oportuna y un cierre de dos minutos cada uno. Les repito, la esencia de esto es que ustedes pregunten. Que les pregunten a ellos cuáles son las propuestas y esto no se queden con dudas. Nosotros, todos los compañeros que trabajamos en la UNED, todos los funcionarios que estamos en la UNED y los candidatos también que son de la parte externa, somos parte de este proceso. Todos somos parte integral, importante de este proceso. Así que los invito a que participemos todos y les repito, no se dejen nada adentro. Nada más indicarles que el que va a llevar el tiempo va a ser el señor Pedro y les va a avisar dos minutos antes de que se finalice el tiempo. Vamos a iniciar con la presentación de musical que nos tienen preparados para el día de hoy. Muy agradecidos definitivamente por esta acogida tan especial. Muy buenos días, mi nombre es Raúl Ibarra, soy profesor acá en San Marcos de Tarrazú, en la UNED San Marcos. Estoy a cargo del programa de música. Esta es una representación de estudiantes de diferentes carreras de acá de San Marcos y es un grupo que acaba de nacer. Comenzó con la idea de una estudiantina, ahora tenemos más bien como un formato experimental y les vamos a interpretar dos piecitas. La primera se llama La Bala, que es un poema de Salomón de la Selva, un poeta nicaragüense, con un arreglo propio de los chicos. La Bala, que me hiera, será bala con alma, el alma de esta bala, será como sería la canción. La Bala, que me hiera, será bala con alma, el alma de esta bala, será como sería la canción. Si no fuera posible, tocará las canciones. Se escura con las manos Si me hieré el cerebro Me dirá Yo buscaba Sondear tus pensamientos Si me hieré el cerebro Me dirá Yo quería Yo quería Yo quería que te quiero Que te quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La siguiente pieza que vamos a tocar es The Man Who Sold The World, que es original de David Bowie. Todo el mundo piensa que es de Nirvana, pero David Bowie. Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, de verdad que estuvo muy bonito las dos presentaciones. Bueno, iniciamos entonces la presentación de cada una de las personas candidatas, que como les dijo Pedro, va a tener cinco minutos y él les va a avisar con la mano cuando les falten dos minutos. Inicia don Arturo Brines. Perdón, candidato externo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a escucharnos hoy, honorables compañeros, candidatos, delegados del tribunal, compañeros de la música y amigos estudiantes y funcionarios de la universidad. El nombre mío es Arturo Brines Gamboa y soy candidato a concejal externo de la Meremérita Institución Universidad Estatal a distancia. De profesión, soy médico cirujano, grabado en una universidad rusa de la Amistad de los Pueblos y especialista en otorrinolaringología en la Universidad de Costa Rica. También tengo una maestría en Administración de Servicios de Salud Sostenible, egresado de la UNED. Y actualmente también me desempeño como profesor en las facultades de Medicina de la UNIVE, Universidad Latina, Universidad de Costa Rica, en un programa de posgrado ad honorem, estoy ahí. Como experiencia administrativa, fui director del Hospital William Allen de Turrialba del año 1998 al 2000. Y posteriormente, hasta la fecha, estoy a cargo del servicio de otorrinolaringología del Hospital Max Peralta en Cartago. Donde también tengo a cargo un, soy miembro de un órgano colegiado de compras, especialmente unas que tienen que ver con nosotros, que son las compras de prótesis auditivas, ahí entonces tengo esa función también allá. Desde que se fundó la UNED, en el año 1977, las autoridades universitarias pensaron en la figura de un concejal externo, como un funcionario de enlace entre la comunidad y la institución. Una persona que no fuera trabajador de la universidad o funcionario, para tener una visión diferente. Para así tener la posibilidad de llevar ideas, inquietudes, las inquietudes especialmente de ustedes, funcionarios y estudiantes, hasta el seno máximo del órgano director de la universidad, que es el consejo universitario. Entonces, ahí vamos a estar nosotros para escucharlos a ustedes. Entonces, se refiere especialmente a una persona con voz y voto que va a influir en las decisiones de la formulación de políticas y decisiones que se tienen que tomar para un mejor funcionamiento de la universidad. En realidad no, no venimos aquí a exponer un plan de trabajo, porque el plan de trabajo yo considero que va a ser cuando estemos trabajando, con todas las cosas que nos van a presentar, pero sin embargo, se basa en la razón de transparencia, humanismo, autonomía y la equidad de género y derechos, con una formulación dirigida a la excelencia académica, con una visión futurista. Incentivar la formulación de políticas, organización y coordinación, con el fin de optimizar recursos y obtener una mejor productividad. Y qué cosa más bonita venir y ver un centro universitario como este, aquí en San Marcos, yo los felicito por eso. Y eso es lo que queremos para todo el país, que todos tengamos, o así. Después, trabajar con las becas, para que todos tengan una mejor posibilidad de estudiar. Mejorar la infraestructura existente, plataforma, un enlace entre la comunidad y las autoridades de la institución y objetivo la excelencia académica, para que ustedes sean mejores profesionales con la transparencia e internacionalización de la universidad. Como candidato, estoy en esta benemérita aprendiendo, porque en realidad yo no soy funcionario. Y si en esta justa, ustedes trabajadores y trabajadores, estudiantes de la UNED, me eligen, no duden que voy a apoyar todos aquellos proyectos que sean para mejorar el buen funcionamiento de la universidad. Los que no atenten, los que atenten contra ustedes o la universidad, no tendrán mi voto. Un pensamiento de Robin Sharma. Tenemos que ir poco a poco, pero para hacer cosas grandes, ¿verdad? Y muchas gracias a todos, porque se me vence el tiempo, que Dios los bendiga. Ahí está mi correo y también mi teléfono para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arturo. Bueno, recordarles que tanto don Arturo Brenes como Giselle Bolaños y don Marvin Carvo Montoya, que en este momento no nos acompañan, son las tres personas candidatas a miembro externo del Consejo Universitario. Le doy la palabra a Giselle Bolaños. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, funcionarios de la UNED. Estimados compañeros candidatos, mi nombre es Giselle Bolaños y opto por… Presento mi nombre a consideración de la Asamblea Universitaria para optar por un puesto como concejal externa. Como dijo el doctor, el concejal externo es un miembro de la comunidad costarricense que llega a oxigenar la acción de un consejo universitario que ustedes, para muchos de ustedes, se estarán preguntando qué es el consejo universitario. El consejo universitario es el órgano que dicta las políticas institucionales, o sea, es a quién le corresponde decir para dónde va la UNED, cómo debe ir la UNED y además determina cómo se van construyendo los centros, cómo se determina el presupuesto, cómo se distribuye, etc. Dentro de esa perspectiva, el consejo universitario tiene nueve miembros, cuatro miembros internos, uno por la vicerrectoría académica, otro por la investigación, otro por la ejecutiva y uno por la comunidad universitaria. Tres miembros externos, casi que igualados, vean. Pero así está estatuido en la reglamentación de la universidad y se respeta. Al ratos uno siente que falta más representación de otros estamentos de la universidad en el consejo universitario. Por ahora hay tres miembros externos y un representante estudiantil que desdichadamente en este momento no está formando parte del consejo universitario y que perdió su credencial como miembro del consejo mientras se resuelve un recurso presentado durante la campaña de la rectoría por el uso de signos externos. Para mí, yo fui funcionaria de la UNED. Yo trabajé en educación secundaria, en educación universitaria. En la UNED fui tutora, luego fui extensionista, luego fui analista de evaluación. Finalmente terminé como directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y hace once años me desvinculé de la UNED. Pero durante el tiempo en que yo estuve, peleamos muchísimo, pero muchísimo, porque los estudiantes tuvieran una participación, pero no solamente que estuvieran sentados, sino que su participación sea efectiva. ¿De quién es la problemática que sucede con la entrega de la docencia? Del estudiante. Si de la escuela se atrasó un material, ¿quién tiene el problema? El estudiante. Si los materiales no son autosuficientes, es el estudiante el que está enfrentando ese proceso. La voz del estudiante es necesaria y se fijan en los países donde están dándose masacres, son de estudiantes. En Kenia fueron estudiantes universitarios, en México desaparecieron estudiantes universitarios. A Dios gracias en Costa Rica no desaparecen estudiantes. Pero ¿qué queremos? Que el estudiante tenga activamente su voz. Hay federación de estudiantes, hay asociación de estudiantes en cada centro, y ustedes tienen que apoyar a los compañeros para exigir que esa representación estudiantil esté en el consejo universitario. Me interesa también la calidad académica, porque yo trabajaba en el centro de control de calidad, y la calidad académica no es si el tutor es bueno o malo, la calidad académica comienza desde que se termine el curso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan una formación como la que logran en la UNED, siendo autosuficientes, ustedes van a ser excelentes profesionales. Desde que empezamos con los primeros graduados, en los bancos nos decían, prefiere un graduado de la UNED que un graduado de X universidad, porque el graduado de la UNED sabe resolver problemas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir resolviendo sus problemas. Ahora yo le preguntaba a la compañera que cómo llegan acá, que el centro es divino, las instalaciones preciosas, conste que yo no lo conocía, yo había conocido una cajita allá abajo, pero como ya yo me fui hace 11 años, yo no sabía que tenían esta maravilla. Aún más me quiero quedar a vivir aquí, pero no hay residencia aquí, qué tirada, ¿verdad? Pero me dice que ella vive lejos del centro, llega al centro de San Marcos, a veces hay microbus, a veces no. Y esos problemas los enfrentan ustedes. El estudiante de la Universidad de Costa Rica, en la sede central, tiene el campus absolutamente para él. Entonces, al rato el estudiante de la UNED no tiene un sentido de pertenencia a una institución educativa, pero ustedes pertenecen a la UNED. ¿De quién es la UNED? De ustedes. ¿Quiénes tienen que pelear por la UNED? Ustedes. Y hay una federación de estudiantes y ustedes tienen derecho a una representación efectiva, no ficticia. El papel puede decir, en el consejo de escuela hay una representación estudiantil, pero los estudiantes no llegan, no. En el consejo de escuela hay una representación estudiantil y se manifiesta, y eso se ha ido mejorando. Hay un mito de que el estudiante no quiere participar, no es cierto, ustedes quieren participar. Y yo sé que estudiantes de esta comunidad, que siempre fueron estudiantes modelos, vean, nosotros en control de calidad hacíamos estándares de resultados de exámenes y los estudiantes de San Marcos siempre se manifestaban como de los mejores estudiantes del país. Mantengan eso, pero mantengan también un espíritu de lucha y de presionar para que su representación sea efectiva y no que un reglamento obsoleto se las quite. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Giselle, por su participación. Bueno, ahora vamos a entrar al periodo de la presentación de las candidaturas para el consejar interno, que son tres puestos. En este caso, la representación se hace por las vicerectorías, que para esta elección son la vicerectoría académica, la de investigación y la de planificación. Por la vicerectoría académica están los dos candidatos, don Constantino Bolaños Herrera, Geisel Arias Mata, Irma Carolina Merlin Quesada y Franklin José Salas Aguilar. Nos acompaña en esta gira nada más el compañero Constantino Bolaños Herrera y los otros compañeros de excusa. Bueno, muy buenos días, estimados compañeros de la candidatos al consejo universitario. Muy buenos días, funcionarios del centro universitario. Y muy buenos días, estudiantes y miembros de la comunidad que hoy comparten también con nosotros en esta mañana. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Constantino Bolaños Herrera, soy trabajador de la Universidad Estatal a distancia desde hace aproximadamente 21 años, apoyando con mi camisa que dice se usa Marcos porque he tenido la dicha de venir a compartir con algunos de ustedes algunas autoridades de administración. Así que para mí siempre ha sido un gusto venir por acá, me siento muy contento. Mi formación académica, yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un diplomado en la Universidad de Chile, en Gerencia, soy graduado de Incae y tengo cursos en el exterior. Como les decía, comencé mi vida a laburar en la UNED como director administrativo. Eso es lo que se coordinaba desde esa dirección, era recursos humanos, servicios generales, contratación y suministros. En ese tiempo también era la parte financiera, presupuesto, tesorería. Y posteriormente he tenido puestos en la dirección de extensión, cuando tuve a cargo dos cursos de extensión, dos técnicos. He sido miembro de la, un director ejecutivo de una fundación. Y en toda esta vida laboral de la UNED, casi todo el tiempo he sido tutor. Tutor, porque yo creo que la UNED son los estudiantes y si yo quiero conocer la UNED, tengo que estar cerca del cliente, cerca del estudiante. Si yo no estoy cerca de ustedes, no voy a conocer sus inquietudes. Y así que cuando yo comparto con ustedes, siempre aprendo de ustedes. Como les decía, me he desempeñado en el área de la administración, en la parte de admisión general y estrategia empresarial. Y he producido más o menos unas 15 videoconferencias y unas 16 teletutorías, que es una nueva herramienta, a la cual yo soy el iniciador de este tipo de herramienta, porque me permite llegar más cerca de los estudiantes. Y ahora les digo por qué. En el 2009, fui reconocido como el segundo mejor tutor de la institución, por parte del Consejo Universitario. En el 2013, me dieron un reconocimiento por ser el mejor tutor de la UNED. Por aquí estuvieron preguntando si era cierto que Constantino se lo merecía o no. Creo que por ahí les preguntaron tal vez a algunos administradores. Y el año pasado todavía me dieron otro reconocimiento por parte de la vicerrectoría, cosa que me satisface mucho, porque eso responde a mi identificación, lo digo con todo orgullo, con el estudiante. No pretendo ser exhaustivo, ni mucho menos en la presentación. Simplemente algunas ideas, pero sobre todo me comprometo a escuchar de ustedes los planteamientos que crean conveniente y que crean que yo puedo, desde el puesto de un consejo universitario interno, poder colaborar. El órgano es un órgano conformado, como dijo la compañera, por nueve miembros. Hay que buscar consensos, pero sí me comprometo a escucharlos, tanto a los estudiantes como a los compañeros del centro universitario. Voy a promover el uso intensivo en todos los cursos de plataformas, por ejemplo, la módulo. Voy a promover videoconferencias siempre y cuando sean interactivas. Si no son interactivas, es terrible para un estudiante. Promover el uso de las teletutorías, que después de que se hacen y que ustedes las puedan ver por cualquier medio inteligente, van a ser colgadas dos o tres minutos después para que ustedes las puedan ver cuando ustedes quieran. Porque yo parto del principio que dice que el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Entonces tenemos que llegar a tener esas facilidades. Impulsar en la evaluación de los tutores, bien lo dice doña Giselle, es un eslabón de una cadena, pero yo pienso que si la UNED asigna recurso humano para que sea compartido como tutor, entonces debemos calificarlo para ayudarle a ser mejor. No estoy cazando grúas, quiero ayudarle a ser mejor. Promover el material que esté actualizado, que corresponda a los signos de los tiempos. Promover los libros digitales con tabletas y la tecnología no va a ser un elemento que va a aislar al estudiante del sistema, más bien lo va a acercar. Ahora la tecnología acerca al estudiante de educación a distancia. En el área de planificación, en la parte de los centros universitarios, me parece que es importante hablar de descentralización para la toma de decisiones. Los administradores de centros deben tener mayor capacidad para tomar decisiones y eso se hace con una estructura organizativa, con una regionalización bien hecha. Y en esa parte yo sí me comprometo con ustedes a llevarla a cabo. Y también establecer indicadores, indicadores de gestión. No hacemos nada, si hacemos buenos objetivos, si asignamos recursos y no sabemos si se cumplieron o no. Hay que controlarlo en el sentido positivo de que si se dan diferencias entre lo que yo programé con respecto a lo que se realizó, podamos hacer ajustes respectivos. Decentralización, regionalización y promover lo que sea investigación de los centros, la extensión muy asociada a las necesidades de las regiones, que nazca de las regiones. Y con respecto al Colegio Nacional de Educación a la Instancia, por acá no tenemos, ¿verdad? Pero es un proyecto muy importante que también lo estaría apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Constantino. Ahora tenemos la presentación de las dos candidaturas por la Viselectoría de Investigación, la señora Nora Chacón y la señora Rosa María Vindas. Le doy la palabra a la señora Nora Chacón. Gracias. 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 ¿Cuándo empiezo? ¿Ya? Ah, listo. ¿Cómo les va? La mayoría acá son estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos son estudiantes? Ajá, qué bien. ¿Y administrativos? Muy bien. Pues, ¿qué dicha? Ah, profesora también. Sí, aquí hay dos tutores. Ah, listo. Ajá, muy bien. Bueno, pues, me gusta mucho cómo cambia la dinámica hacer una visita a un centro universitario donde hay más estudiantes que administrativos o funcionarios, porque realmente uno tiene que, digamos, que repensar lo que dice desde otro lugar. Yo quiero decirles a ustedes, estudiantes, que la única razón por la que yo estoy hoy acá en esta lucha para el consejo universitario es porque ustedes no tienen representación en el consejo universitario. La única razón por la que yo me metí a esta lucha es que para mí es inconcebible que no haya representación estudiantil en el consejo universitario. Y les voy a decir por qué, porque yo soy universitaria, yo soy académica, yo soy investigadora. Tengo 15 años de estar investigando solo en la UNED y además en otras instancias paralelas, redes académicas nacionales e internacionales en las que he participado, en juntas directivas a nivel latinoamericano, con influencia en la UNESCO, en el tema de educación. Yo soy universitaria y yo no puedo concebir como una universidad pública no tenga representación estudiantil. Yo estudié ciencias políticas y derecho. Y los que somos abogados sabemos que por encima de cualquier norma están los principios. Y si una norma, aunque diga lo que sea, articulada con lo que sea, viola un principio fundamental, esa norma es la que tiene que cambiar. Pero no se puede dañar el derecho fundamental de cualquier persona o en este caso de cualquier representación. Bueno, pues me alegro mucho porque de verdad que es tan diferente. San Marcos ha sido un lugar bellísimo desde que llegué con las flores, con el mural, acá las flores, las flores en el pasillo, y como si fuera a poco termina con música el conocer al centro universitario. Tuvo también la particularidad de que hay personas del área docente, de que la mayoría de personas que están acá son estudiantes, y de verdad que eso me llena de una gran satisfacción. Yo quiero decirles que rápidamente, porque el tiempo es muy corto, bueno, un poco qué es lo que he hecho yo, aparte de haber estudiado ciencias políticas, derecho y unos años en filosofía, experiencia. Yo quiero que conozcan alguna experiencia que yo he tenido en órganos colegiados. A raíz de mis investigaciones en el tema de educación y las luchas que he tenido siempre por el tema del derecho a la educación, he incursionado en algunas redes a nivel regional, una que se llama GUCAL, que fue auspiciada por el DAD, ahora estoy en una junta directiva de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que tenemos voz en UNESCO, y el mes que viene voy para Corea, representando no solo a Costa Rica, sino también a la región centroamericana en esta conferencia mundial sobre educación, en la cual vamos a revisar un poco los objetivos del milenio, que en realidad, bueno, eso es todo un tema, pero es un órgano importantísimo para lo que es la influencia hacia los gobiernos, hacia las ONG y también hacia la ciudadanía, para luchar por el tema de la educación. He estado en otras juntas directivas, estuve en la del SINAR, en la de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, y siempre, si se dan cuenta, lo mío ha estado relacionado con investigación, con educación y sobre todo con el derecho a la educación. Y quiero cerrar que de veras estudiantes, palabra de honor, si lo que les hubieran hecho a ustedes no hubiera sucedido, yo no estuviera acá. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos a la señora Nora González, y ahora le damos la palabra a la señora Rosa María Vínguez. Gracias. 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 Muy buenos días, compañeros, candidatos a concejal externo y concejal interno, miembros del tribunal, autoridades de este centro universitario, funcionarios, funcionarias, a todas las personas que a través de Ondonet estudiantes presentes y que nos siguen a través del medio tecnológico, y por supuesto a mi familia que hoy domingo anda conmigo, porque esto es un equipo de trabajo en mi casa, y los domingos la familia tiene que estar unida. Ok, mi nombre es Rosa María Vindas, soy candidata a concejal interno por la Vicerrectoría de Investigación, y voy a ahorrarme el hablar mucho de mi persona, porque aquí les dejé un panfletito y voy a enviarles, ahí está mi programa completo, y mi currículum también estará colgado en la red. Entonces, voy a ir a hablar de los proyectos y de por qué estoy en esta campaña. En términos generales, soy catedrática universitaria, tengo 25 años de docencia, he participado administrativamente, generé leyes en este país como miembro de comisiones legislativas, trabajé en el INAH y actualmente soy la directora, la jefe de recursos humanos de la UNED, lo que me ha permitido conocer mucho de las necesidades en materia de normativa que sea transparente y equitativa en todos los campos. Yo, en busca de esa transparencia, en busca de esa equidad, es que estoy pidiéndoles a ustedes su voto, porque considero que la norma, si existe, debe respetarse. Estoy totalmente de acuerdo con doña Giselle, que si la norma es obsoleta, nosotros tenemos que cambiarla. Y en este caso voy a ahorrarme toda la parte que ya doña Giselle les comentó. Venimos a escoger cuatro miembros, uno externo, tres internos. En mi caso, ustedes eligen o ella o yo, o doña Noria o mi persona. ¿Qué les ofrezco yo en este caso? Que tenemos que saber que nosotros no podemos presentarles un proyecto de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como concejales somos parte de un órgano colegiado. Al ser parte de un órgano colegiado, la voluntad del órgano es la sumatoria de las voluntades de las partes. Y por norma, aunque a veces nosotros no estamos muy de acuerdo con la norma, y es cierto, los principios son necesarios respetarlos, pero si hicimos una norma y tenemos autonomía y definimos que para la UNED funcionaba así, lo que tenemos que hacer es que las voluntades se unan y cambiar esa norma de acuerdo a lo que realmente corresponde. Entonces, ¿cuál es la competencia más importante del concejal? Tener poder de negociación, y para ello tiene que tener mucho conocimiento. Por ejemplo, yo no voy a discutir el tema de la representante, pero sí me duele que los estudiantes estén sin representación. En el tanto, el artículo 20 del reglamento de la FEUNED establece que si un estudiante, el presidente, no puede ir a representar al consejo universitario, el que está nombrado de segundo y por norma es el vicepresidente y ahí tendrían la representación. Pero ese es un tema que ahorita creo que no viene. ¿Qué les ofrezco yo? Yo sí les ofrezco y vengo a pedir su voto para hacer cumplir el artículo 25 del estatuto de personal, artículo que es el que establece todas las funciones que tiene que hacer el concejal. ¿Y cómo lo haría? Con transparencia, con equidad y haciendo respetar las competencias de cada una de las dependencias. En este caso, yo estoy segura que nuestra compañera ha luchado por un transporte. Yo sé que ustedes, una de sus mayores necesidades es buscar un transporte del centro hacia acá. Bueno, aquí está la necesidad, es la ventaja de venir a ver las realidades. Esa sería, en el caso de San Marcos, mi prioridad. Hay muchos proyectos. Quiero hacer proyectos para negociar, para impulsar, agilizar el consejo, fortalecer el talento, resguardar la visión de los centros. Pero sobre todo, voy a resumir para decirles mis tres principales proyectos. Comisiones de competencia plena para acelerar y agilizar el consejo, el asistente estudiantil incorporarlo y hacer una defensoría de los funcionarios y una internacionalización del título. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Ahora le toca la palabra a don Álvaro García por la vicerectoría de Planificación. Muy buenos días. Me encanta verlos todos aquí. Normalmente, lo malo de ser el último es que ya mucha gente dijo muchas cosas, ¿verdad? Y se le agota o no mucho. Sin embargo, hoy agradecí ser el último porque estaba sobrecargado sensorialmente. Tal y como decía la compañera, aquí nos reciben primero con una mañana, ¿verdad? Con esa luminosidad de la que hablan algunos poetas, nos recibieron con arte visual, con poesía, con música, con escenografía. O sea, eso ha sido una cosa que hasta se pone uno como chinito, ¿verdad? Entonces, hoy sí agradecí eso precisamente porque efectivamente me dio tiempo para recuperarme un poco de todo eso tan bonito que ha sido hoy. Mi nombre es Álvaro García. Tal y como lo decía Giselle, soy el candidato, el candidato, solo hay uno, por la vicerectoría de Planificación. Algo que, bueno, no es tan conveniente. Debería haber más debate, deberían haber más candidatos. Y que usted estudiara más de dónde escoger. Pero, al final de cuentas, yo fui el que tuve la iniciativa, el que tuve el valor, porque decir uno que se va a meter en cuestiones de política, siempre lo piensa uno 16 veces antes que hacer eso. Les decía, les agradezco muchísimo a los estudiantes, a los docentes que hoy nos acompañan, sobre todo a los estudiantes, porque en una mañana tan bonita de domingo se me ocurren 50 mil cosas mejores que hacer, que ir a oír a políticos hablando, ¿verdad? Pero, también les agradezco, ¿verdad? Porque ese es el compromiso y ese es el interés por la universidad. Les voy a contar un poquito de mí. Normalmente, conmigo no tienen demasiado problema con el tiempo, porque mi compromiso como concejal es que el concejal, ellos dijeron, tiene una serie de cosas, ¿verdad? Y aunque yo me postulo por la vicerrectoria de planificación, en realidad, una vez que sea electo, voy a ser un representante de absolutamente toda la universidad y de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, representarlos. ¿Cómo va a ser uno para representarlos si no los escucha a ustedes? Entonces, una cosa que a mí me parece relevante, que tal vez que ustedes sepan, bueno, es que a pesar de que soy una persona relativamente joven, ya no tanto, pero soy relativamente joven, tengo 21 años de experiencia en la universidad, así que graduándome del colegio, entré a trabajar en la universidad, entonces he sido estudiante de la universidad, fui estudiante 100% UNED, hasta mi maestría, ¿verdad? Entonces tengo una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Estudios Europeos. Actualmente estoy cursando un doctorado en Gestión Pública. He sido funcionario administrativo, funcionario profesional, jefe, ¿verdad? Y también he sido docente de la universidad. Entonces, pienso que desde esa perspectiva no me va a costar generar empatía con los diferentes sectores que están representados en la universidad. Como les decía, lo que más me interesa es escucharlos. Por dicha, hoy tenemos bastante asistencia, tenemos bastante gente y me parece que lo que ustedes tengan que decir hoy es algo que yo voy a atesorar mucho y que voy a agradecer mucho. Muchísimas gracias. Gracias, don Álvaro. Quisiera nada más brevemente leerles el correo que envía la candidata, doña Geisel Arias. Dice, saludo cordial a funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de San Marcos. Pido disculpas por no estar presente debido a un quebranto de salud. Sin embargo, deseo decirles que estoy a sus órdenes vía correo o por la siguiente dirección, www.facebook.com, candidata Geisel Arias. Con gusto les atenderé y espero llegar a visitarlos pronto. Muchas gracias. Gracias. La candidata Geisel Arias Mato. Bueno, a partir de ahora entramos al periodo de preguntas, comentarios que ustedes tengan por un espacio de más o menos 20, 25 minutos. Como les decía al principio, externen todo lo que tienen, pregunten todas las dudas, evacuemos todo lo que tenemos ahí y expriman a los candidatos. Claro, hay que sacarles toda la información. Y a las candidatas. Buenos días. Mi nombre es Floribet Vargas. Igual que lo hizo la compañera María de Los Ángeles, queremos darle la bienvenida a ustedes, señores candidatos y candidatas, a ocupar tan importantes puestos dentro de nuestra universidad. Y a ustedes también, compañeros, por haber atendido el llamado. Que como ustedes pudieran saber, nosotros somos un centro pequeño, pero con un corazón grande. Somos 400 estudiantes y un grupito pequeño de funcionarios. Pero a mucha honra hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplir con lo que se nos manda en nuestra institución. También comprenderán que si bien es cierto, estuvo planificada la gira, para nosotros es muy difícil por lo menos haber pretendido abarrotar el espacio para que la gente, lejos de tener un criterio solamente visual, cuando vienen a emitir el voto, puedan conocerlos un poquito más. Pero estoy segura que ustedes buscarán la forma de acercarse a ellos personalizadamente, a través de un correo, qué sé yo. Pero ahí tienen el reto en sus manos. Yo lejos de venir a cuestionarles la presentación, y me van a perdonar porque yo tuve que ausentarme un ratito porque no conocí la participación de por lo menos dos. Teníamos que atender una contingencia. O sea, el trabajo sigue y no podemos desligarnos del todo. Como les decía, lejos de estar cuestionando o buscando el extracto de la presentación de ustedes, sí les prometo que voy a sacar el ratito y voy a conocer por lo menos el pensamiento de cada uno porque en mis 20 años de estar en la universidad he escuchado discursos muy bonitos. Lo único que quisiera decirles en este momento es apelar también a esa transparencia, a esa voluntad que solo por el hecho de a nivel político todo mundo puede hablar muy bonito, pero a la hora de estar sentado en un banquillo en una posición tan interesante y tan seria como es un consejo universitario donde se define la política institucional quisiera nada más decirles qué van a hacer ustedes para ese discurso convertirlo en hechos y cómo van a hacer ustedes para que la labor del consejo universitario lejos de ser muy deliberativa por lo menos que tenga acciones concretas nosotros como centros universitarios algunos de ustedes tal vez lo mencionó quieras o no muchas veces nos ven como parte separada de la universidad nosotros hemos trabajado muy intensamente por sentirnos parte integral de ella y demostrar lo que así sea ¿por qué? porque estamos a la par del estudiante entonces si a veces esa ruta no se visualiza como un eslabón importante dentro del que hacer un universitario estaríamos fallando hay detalles que históricamente se van cargando y que uno podría sentarse y detallar pero en su momento por lo menos se los hacemos saber que se van ahí en largas y cortas y al final no se resuelve para ser muy muy concreto a veces la estructura de los centros universitarios se ha venido discutiendo desde hace más de 10 años y nosotros todavía esperamos resultados así como esperan resultados presionándonos cada día con más trámites porque para nadie es un secreto nosotros somos proveedores de insumos para todas las dependencias institucionales llámese academia como oficinas particulares y así como ustedes halagan esa particularidad de nosotros en el sentido de que batallamos mucho para tener un centro propio lo tuvimos pero queremos cuidarlo y no es solamente lo que ustedes logran ver visiblemente nosotros el equipito de trabajo tiene sus ventajas de trabajar un grupo pequeño porque así podemos dar un trato más personalizado así podemos integrarnos nosotros un poquito más con nuestras diferencias particulares pero creo que la filosofía de nosotros está muy clara el servicio pero este a veces se viene a afectar por los ruidos que hay en ese proceso entonces voluntaria o involuntariamente eso ocurre aparte de eso no es justo bueno que ustedes vean el fruto tal vez de un pulso con el hecho del proyectito de música que bastante nos honra gritarlo a los cuatro vientos es un pulso que hemos echado por lograr ese espacio que por lo menos la presentación que ustedes tuvieron ahorita es con estudiantes 100% de la UNED pero también ese proyecto lo que ha buscado es abrir las ventanas o abrir el centro universitario a las comunidades donde normalmente el acercarse a tocar un instrumento musical de esos sofisticados llámese violín llámese piano está excluido a ciertos sectores de la población nosotros creemos que hemos cumplido con allanarles ese acercamiento a aquel que tenga el deseo y que tenga la posibilidad de aquí a través de la universidad en el centro universitario San Marcos acercarse al conocimiento al arte a la cultura que creo que estamos construyendo un escenario para ser mejores personas también tenemos un grupito de artes marciales pero promovido por uno de los profesores de nosotros entonces creo que poquito a poco hemos ido haciendo trabajos interesantes en ese sentido y es por eso que todavía estoy cuestionando extensión debe haber en todos los centros universitarios y no estar centralizado con el perdón de los compañeros que están en oficinas centrales pero a veces hay que hacer las cosas a pulso reitero la bienvenida a ustedes pero sí como les digo no les puedo concretar preguntas a cada uno de ustedes pero sí les digo que eventualmente el resultado de esa venta de ideas que sea favorecidos algunos de ustedes con el nombramiento sí les puedo decir que aquí del otro lado vemos gente que vemos lo que hacen y lo que dejan de hacer entonces por lo menos somos capaces de juzgar el trabajo para bien o para mal independientemente de lo difícil que sea la posición en un consejo universitario porque ustedes están asumiendo el reto y creo que también tienen la obligación de dar resultados muchas gracias sí nada más compañero que el que vaya a hacer una pregunta o algún comentario que se presente y diga cuál es su rol dentro de la dinámica del centro bueno buenos días mi nombre es Jason Calvo soy un tutor parido en esta tierra entonces con mucho más cariño venimos acá cuando nos asignen tengo ocho años de estar en la UNED aún sigo ahí en plazo fijo esa es la primera pregunta para los tutores llevo ocho años en plazo fijo y todavía estamos esperando la oportunidad de la propiedad y la otra parte es este en la UNED he topado las experiencias más bonitas de lo que es democratizar la educación la vez pasada estaba cuidando el examen aquí llegaron unos estudiantes con una boletita y yo pregunté qué era porque no sabía y resulta que la UNED con los 300 colones que pagan de malos estudiantes en algunos casos se les está pagando un transporte para poder estudiar y aquí hay si ustedes van al INSE desarrollo social los tres cantones de esta zona están en los últimos lugares y pero hay un problema más importante que yo creo que es el transporte yo sé que San Marcos está a dos kilómetros si acaso quizás menos uno pero hay gente que no tiene los 1200 colones del taxi entonces yo hago por eso para que ustedes quede quien quede yo tengo el gusto de conocer a a la compañera Rosa y al compañero que la vez pasada nos indujo en el la famosa entrega de notas en línea verdad que después de todo fue un éxito todo este tipo de cosas verdad entonces que se comprometa a ustedes con eso no sé cuál será en la parte de contratación administrativa la manera será una compra directa no sé pero que es una necesidad para el estudiante acá es una necesidad para el estudiante de acá y aquí oferta en transporte lo que sobra voluntad es lo que ha faltado entonces esas son las dos cuestiones mías verdad y aquí pues hay un poquito de rebote pero Dios pone a uno en el lugar que tiene que estar entonces son las dos cosas que yo yo realmente quiero preguntar y que ustedes se comprometan con estos pueblos que si está bien el centro está muy bonito el mérito de una parte de la UNED pero el más mérito es de la gente que administra ese centro porque uno conoce los esfuerzos por tener este tipo de cosas que son diferentes yo creo que una manera de reconocerlos es que desde el nivel central deben los recursos necesarios definitivamente uno es el transporte para los estudiantes muchas gracias no después de este periodo entonces cada quien va a tener su buenos días mi nombre es Gerardo Prado estudiante tengo una pregunta para don Arturo él decía sobre la institución y la comunidad el acercamiento ¿cómo pretende usted llevar a cabo ese acercamiento? porque entre la comunidad y la universidad como que hay cierta distancia entonces ¿cuál es su estrategia para llevar a cabo eso? gracias a ver compañeros para que saquen las dudas aprovechen ahí los tienen contra el paredón la compañera presidente de la asociación bueno aquí está Jennifer que es parte de la asociación de estudiantes ella nos llamó y se excusó por su ausencia porque ante la necesidad de buscar empleo dichosamente le apareció un empleo pero muy lejos de aquí tiene que trasladarse para el lugar el domingo por la mañana es por eso que nosotros visualizamos y comprendemos que la gente debería ser feliz donde le tocó nacer entonces hay que crear muchas oportunidades para que la gente se desarrolle porque ellos no se van por gusto se van porque la necesidad sí lo amerita entonces ella al calor de respaldar su trabajito tenía que desplazarse para San José temprano entonces que sepan que aquí la compañera Jennifer es parte de la asociación de estudiantes y aquí dichosamente tenemos varios grupos organizados y que tienen vida pero por sus condiciones particulares hoy solamente Jennifer miembro de la asociación estuvo por acá pero el secreto para nosotros es dentro de la distancia estar de la mano con el estudiante porque si no no tendría sentido pero ahí hay algunas preguntas que nosotros se las podríamos particularizar en su momento para ver las respuestas porque todos decimos en el discurso que el estudiante es primero pero a veces hay una letra menuda que debe trabajarse para concretar con hechos gracias bien si no hay nada ninguna pregunta ningún comentario pues ¿sí? ¿no? ok ocho minutos cinco cinco ok bueno muchísimas gracias gracias por las sugerencias estas o estas preguntas muy sugestivas ya en algún en algún momento hemos dicho ya que precisamente uno de los problemas que tiene el consejo universitario es que se ha sobrecargado de muchas cuestiones administrativas y de otras que en realidad no le competen pero cuando uno se pone a diferenciar entre qué es administrativo y qué es político a veces cuesta un poquillo pero sin embargo todos en nuestros discursos hemos estado digamos que por lo menos muy coherentes en que el 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 dal Romans entonces los no el censo unitario la universidad tiene una necesidad grandísima de políticas en materia de como decía Jason también de del talento humano, del desarrollo de centros universitarios, de la cuestión estudiantil y por eso es importante que haya una concentración de trabajo en lo verdaderamente importante. Estamos estrenando en estos días los alineamientos de política institucional para los cinco años que vienen. Para esto es necesario un proceso de alineamiento estratégico y cuando uno dice alineamiento estratégico tal vez hay gente que se queda pensando como qué será. Y a mí se me ocurrió ahora que tal y como vimos los compañeros de música del grupo tomaron un poema y después cada uno hicieron un arreglo y dice bueno aquí entra la guitarra, aquí entra el cantante, aquí va a haber un O, aquí va a haber esto. Entonces todos se pusieron de acuerdo a ver cómo hacían para armar la manera de hacer esa canción. Bueno, precisamente durante estos cinco años las diferentes dependencias de la universidad tenemos que ir haciendo eso. Dónde tenemos que entrar cada uno, qué es lo que tenemos que hacer para hacer realidad esos alineamientos de política que ya incluyen cuestiones en el desarrollo de los centros, cuestiones en el desarrollo de los tutores, de los estudiantes también, y tienen políticas muy específicas. Y es algo que sí le toca al consejo universitario y que pienso yo que si podemos hacer un buen arreglo, tal y como los compañeros hicieron un buen arreglo y sonó muy bonito, entonces también nosotros vamos a poder hacer algo por implementar eso en la realidad. Doña Floribeta al último dijo algo que a mí me pareció muy bonito, que cada quien debería tener la felicidad de poder seguir trabajando en el lugar que lo vio nacer. Esto es algo que yo siempre he valorado mucho de la universidad, de la UNED. Porque la UNED lleva la educación superior, la investigación, la extensión, todo el quehacer académico precisamente a las comunidades. Y ya el hecho de que ustedes no se hayan tenido que desarraigar del lugar donde viven, que puedan desarrollarse académicamente en el mismo espacio donde habitan es una cosa maravillosa. Uno lo ve de compañeros y de profesionales que han tenido que, para poder desarrollarse académicamente, desarraigarse e irse a vivir a San José, y aunque tengan todos los servicios ahí, como decía ahora uno de los compañeros, candidatos, tienen en realidad a su familia lejos, y a su comunidad y al final de cuentas a veces terminan en otra parte. Entonces pienso que esta es una de las cuestiones que se valoran muchísimo, que yo valoro personalmente la universidad, y que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir concentrándose en cuál es el verdadero propósito de la universidad, y no debemos de perder esto. Cuando uno está desalineado estratégicamente, todo el mundo está disparando para todas partes. Y entonces es muy difícil concretar, cuando todo el mundo tiene intereses personales. Ya en los discursos de los candidatos actuales, ha habido por dicha mucha coherencia en esto. Nosotros estamos diciendo, no queremos inventar el, bueno por lo menos yo lo digo, no quiero inventar el agua tibia, ya hay muchas cosas que están, que hay que hacer, que hay que trabajar para implementarlas, pero ya están, ya ha habido debate, hay otras cosas en las que no ha habido debate, ¿verdad? O que por ser una universidad tiene que haber debate constante, y uno de esos debates que hay que dar es el de cuál es el rol, o cuál debería ser el rol, por ejemplo, de los tutores. Si debe haber otro tipo de cuestiones. Yo he oído propuestas muy interesantes como la del tutor colectivo, por ejemplo, o diferentes que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a desarrollar la universidad. Cuando, compañero Jason, hablaba también de cómo en la UNED se democratiza el conocimiento, se democratiza la educación superior. también, digamos, esto es uno, y eso es uno de los ejes que yo he presentado, dentro de la UNED hay que democratizar los espacios de discusión, ¿verdad?, y de toma de decisiones, y por eso es muy importante, ¿verdad?, que ustedes sigan teniendo este compromiso que tienen de venir hoy aquí para seguir participando en este proceso de discusión y de toma de decisiones. Y se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Buenas. Muchas gracias a doña Floría, a don Gerardo, y a Jason, por las preguntas que nos plantean. Bueno, en primera instancia, yo quiero robarme un segundito para decir que me siento muy contenta de ver que en este centro universitario hemos tenido de verdad una fiesta democrática, una fiesta donde todos los concejales estamos teniendo la oportunidad de ver cómo se vive en un centro universitario. La música, la cultura, es algo que nos hace crecer. Yo, ustedes vieron, soy economista, máster en comercio internacional, soy catedrática, licenciada en recursos humanos, pero la música me apasiona. Soy baterista en el colegio, por años toqué batería, y lo que bien se aprende no se olvida. Cuando yo llegué y vi una guitarra, lo primero que hice fue pedir la prestada. Y eso le abre a uno la mente. Por eso los felicito y a seguir adelante. Dice por ahí ahora un lema que está saliendo en radio. Hay gente que cree que puede hacer cambios y que quiere hacer cambios. Pero hay otra que simple y sencillamente los hace. Rosa María Vindas es una persona que en su vida ha demostrado que los cambios simple y sencillamente se hacen, con negociación y voluntad. Y cómo se hacen esos cambios, escuchando y convenciendo a la gente. Doña Flory, ¿cómo acelerar el Consejo Universitario? Es, en mi programa, el punto número uno en prioridades. Cuando yo laburé en la Asamblea Legislativa, que las leyes en el 94 se entrababan, los señores diputados duraban exactamente cinco meses para sacar un artículo de una norma. Tuve la oportunidad de hacer un benchmarking y buscar en este mundo una metodología para agilizar. Y en 1994, los invito a ver mi tesis de maestría, propuse una reestructuración en la Asamblea Legislativa y se generaron las comisiones de competencia plena. Es toda una estructura que ha logrado que en este momento, en este país, el 80% de las leyes que desarrolla la Asamblea Legislativa las hacen las comisiones de competencia plena. Ese es mi proyecto para la UNED. ¿Qué implica esto? Implica mucha confianza, implica mucha negociación entre todos los compañeros que nos respetamos y nos consideramos. Y entonces llevamos proyectos conjuntos. Si hay que modificar un artículo como el artículo 7, dedicación exclusiva para los compañeros funcionarios, ¿para qué tiene que verse eso en el plenario? Se hacen comisiones con competencia plena donde por tema se deja ese a tres compañeros y se sanciona, pero no lo tiene que ver el plenario. Eso le genera una agilidad. Ese es una de mis propuestas. La otra, el artículo K del inciso, el artículo 25 del Estatuto Orgánico, nos pide escuchar. Escuchar para poder obtener las necesidades de las diferentes dependencias. Los centros universitarios, de una vez le contesto a don Gerardo, la vinculación, sociedad, universidad, está en los centros. Si nosotros los escuchamos, podemos regionalizar, pero regionalizar y descentralizar, pero total y absolutamente sin amarrar las manos. Se les da responsabilidades, se les da libertad. Que tomen las decisiones, que manejen presupuesto, guiados, sí, por lineamientos generales, pero si no tomamos decisiones y hacemos el cambio y seguimos diciendo lo hacemos, lo hacemos, pero no lo hacemos, no hacemos nada. Con respecto a Jason, compañero en el área de economía, yo les dije, soy el jefe de recursos humanos de la UNED, pero en el área, en materia de educación, soy docente de educación y amo ser docente. Quienes han sido mis estudiantes lo saben, lo han vivido, porque somos de los docentes que venimos y ayudamos al estudiante, no solo en economía, en finanzas, en recursos humanos, en auditoría, en lo que sea. Jason, estoy de acuerdo, es simple y sencillamente tomar una decisión y reservar un presupuesto que se le asigne al centro y que los estudiantes tengan un ticket para tener una buseta, puede ser una microbus pequeña, que esté rotando, como va a tener que pasar ahora cuando hagan el edificio A más B en la UNED, va a ser lo mismo. Lo de la estabilidad laboral, qué lástima, Jason, porque en tu caso, como sos investigador y andás, cuando este año, uno de los éxitos de recursos humanos fue que logramos estabilidad para 180 tutores, pero en ese momento, tal vez no estuviste, el otro año se repite y va a haber estabilidad para usted y para todos los funcionarios porque viene el concurso de la cero a la treinta. Gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Le doy la palabra a doña Nora. Gracias. Gracias. ¿Ya? Listo. Bueno, la semana pasada nosotros y nosotras hicimos la presentación de los planes de trabajo. En el blog que están los papelitos que yo les di, ahí pueden tener como mayor claridad de todo el diagnóstico que entre todos y todas hicimos para la universidad. ahí está lógicamente en mi blog la parte que yo presenté y pueden tener toda esa conferencia pues para informarse más porque ahora no vamos a poder hacer todo el desarrollo de los planteamientos que nosotros tenemos. pero yo planteé en ese momento tres tres grandes lineamientos y tres grandes áreas de acción desde las cuales en el caso mío yo voy a ver todas las decisiones que se tomen dentro del consejo universitario y que van a ser el norte. La primera es la revisión de la normativa institucional que muchas veces es la que genera los problemas de atraso en nombramientos o la ausencia de nombramientos por el no reconocimiento de algunos derechos que en otras instituciones tal vez sí se haga. Yo no estoy diciendo que voy a comprometerme a dar trabajo yo estoy hablando de revisar la norma y también en este sentido creo que hay algo muy importante que tiene que ver con con el tema de hacer realidad el discurso nosotros lo que hemos tenido en este periodo es una exposición de nuestras ideas de nuestros grandes pensamientos porque nosotros no podemos por hacer promesas porque no depende de nosotros el que lo que prometamos se pueda cumplir a mí me parece muy irresponsable venir y decirles yo les prometo a ustedes que van a tener la buceta y te prometo a vos que te voy a nombrar de aquí al otro año o que participes en un concurso que vas a tener eso es imposible hacerlo porque esas decisiones no dependen de uno exclusivamente de uno exclusivamente el consejo universitario es un órgano colegiado y por favor si ustedes van a la presentación de las propuestas de trabajo que hicimos ahí van a tener muchos elementos para identificar las problemáticas que nosotros señalamos ahí el consejo está muy recargado de funciones parte de lo que yo estoy planteando es justamente quitar esa recarga por medio de una revisión informada de lo que es el estatuto orgánico creo que la relación centros universitarios investigación y crecimiento del área de influencia del centro universitario es fundamental yo pienso que más que ver desde la sede central cómo se puede financiar más o mejor o apoyar más administrativamente qué se puede hacer sería mejor articular todas esas estrategias y todas esas acciones con propuestas de investigación en los trabajos finales de graduación que articulen a las diferentes instituciones que tiene la comunidad para ir generando no solo empleo sino a la vez desarrollo y yo pienso que ahí es donde la investigación que es el área que yo represento puede jugar un papel muy importante yo a eso sí me comprometo cuando yo llegue al consejo universitario apoyarles a desarrollar esas estrategias y esas herramientas y esas competencias para que ustedes como investigadores como tutores como funcionarios como estudiantes puedan generar ese desarrollo desde ese desde ese lugar nosotros no podemos hacer nada en el consejo universitario aún cuando tomemos acuerdos consensuados sino tenemos el apoyo de los estudiantes y el apoyo de toda la comunidad universitaria porque ¿qué es política? ¿qué significa ser política? la política no solo la hacen quienes están candidateándose la política la hacemos todos y todas porque la política es hacer comunidad cuando yo pienso en hacer política si ustedes vienen acá y ustedes van a ir a votar cuando ustedes voten o no voten ustedes están haciendo política también eso es una forma de manifestarse de manifestar su opinión y también de construir la comunidad universitaria en la que ustedes van a estar elegir a una persona o no elegir a otra eso es identificar cuál es la comunidad universitaria en la que yo quiero estar la que yo quiero que a mí me guíe en este en este proceso de investigación y desde ahí yo los insto a que por favor voten y hagan política ejerzan la política gracias muchas gracias don Arora le damos la palabra don Constantino ¿cómo vamos a hacer para cumplir con nuestros con nuestros sueños realmente son sueños les voy a decir lo siguiente perdón que sea tan reiterativo el consejo universitario son nueve miembros de este grupo van a salir cuatro o sea casi 50% históricamente es de las pocas veces por los ciclos que vamos a poder tener cuatro de estas personas espero ser yo contar con su voto para estar ahí así que esta retroalimentación de parte de ustedes es sumamente importante para nosotros y realmente todo lo que están haciendo nos está nos está llegando cómo vamos a hacer pienso que con consensos pienso que realmente cómo lo vamos a hacer poniendo al estudiante de primero yo creo que si nosotros ponemos al estudiante de primero y le decimos a cualquiera de los compañeros que está acá y que está en Sabanilla también no pueden ir en contra de una propuesta de nosotros lo vamos a hacer entonces con consenso lo vamos a hacer con cariño con respeto y pensando siempre que el estudiante es la razón de ser esto lo he dicho un montón de veces no tenía hace algunos meses estar previsto en mi vida estar aquí pero eso va a ser así y así es como podemos hacer cositas si es importante decir que el consejo universitario establece políticas pero cuando una persona está en el consejo universitario lo envuelve un halo diferente no es lo mismo que llegue un administrador hablar con un encargado de cátedra para que simplemente le ponga la tutoria de administración general uno en la tarde y no en la mañana para que no le cheque con contabilidad porque los estudiantes no pueden asistir ni tan siquiera a una tutoría un sábado en la mañana porque los administradores no se les permite ni tan siquiera hacer sugerencias con respecto a los horarios a veces los hacen en función de un tutor y no del estudiante entonces ese tipo de cosas aunque no son políticas de funciones del concejal hasta ahí y aquí en estado de mañana me comprometería a escucharlo y a por qué no desde luego elevarlo a un nivel diferente no como política pero si me comprometería a llevar a ser una persona que pueda llevar ese mensaje integrar los centros de la universidad de los CEUS a la UNED yo creo que en la cercanía está el click y en la cercanía es en el uso de la tecnología nosotros como centros universitarios no somos islas somos como a veces somos tan dispares el centro universitario de San Marcos es totalmente diferente al de San José los requerimientos de los estudiantes de San Marcos son diferentes ¿por qué les vamos a imponer que la extensión universitaria se haga allá en Sabanilla? a veces perdón el conocimiento de los requerimientos de las necesidades de este tipo de cosas están en el centro universitario entonces sí en esa parte sí podemos también influir para que ese llegar a las comunidades sea más cercano y para los que me conocen yo soy una persona muy abierta muy hablantina soy doctor de administración y también entonces pues estaría por ahí también sabe que le cuento Florieta y a ustedes que no va a ser la única vez que me van a ver acá o sea si yo llego a ser concejal no va a ser la única vez hoy domingo que me van a ver aquí yo voy a seguir con mi trabajo como tutor y cuando puedo yo pido venir aquí pero entonces no va a ser la única vez Floribet y compañeros que me van a ver aquí Jason como tutor colega tutor yo soy tutor el tiempo completo no le puedo perdón a sus preguntas con respecto al tiempo yo realmente no conozco no tengo a mano el contenido económico para decirle a usted ni tampoco como concejal mucho menos comprometerme a lo que usted nos planteaba como una inquietud entonces en la parte de su plazo fijo será la la gestión de la organización la que determine la procedencia o no de ese tipo de nombramientos y así va a ser es la propia gestión de la parte organizativa de la empresa cuando hablamos de transportes yo me acuerdo que creo que fue Floribet también que usted se vino con los funcionarios del centro caminando a ver cuánto duraban porque hablábamos justamente de eso yo vine a la inauguración del centro y ustedes hicieron ese experimento por dicha no hubo ningún ataque cardíaco porque si llegaron pero un poquito averiados desde ahí yo estoy tengo presente eso yo lo tengo presente es más hace un año cuando estaba vino los candidatos a la rectoría estaban acá muchos estudiantes y yo me traje los míos porque yo estaba dando clases de administración y entonces yo le dije digan la cuestión del transporte aprovechen ahora comprometan yo no me puedo comprometer a ponerles una microbus de la UNED pero esa sensibilidad a ese tipo de acciones me verán a mí desde mi desde mi trinchera con un poquito de una oriola diferente pensando nada más en ustedes como estudiantes y desde luego a mis compañeros funcionarios eso es lo que yo querría aportar y gracias por las preguntas gracias don constantino le damos la palabra ahora a doña giselle en relación con con la inquietud de doña floribet como van a concretar cada plan en la práctica yo les puedo manifestar que el día de la presentación del plan yo les dije cumplo con un requisito que me estableció el tribunal pero yo sé que lo que está aquí escrito no depende de mí depende del consenso como han reiterado los compañeros de un grupo de nueve personas lo del compromiso mío sería hacer el mayor esfuerzo para tratar de convencer a la gente de que lo que he propuesto en relación con los centros en relación con los estudiantes en relación con el servicio se lleve a la práctica doña floribet habla de que eventualmente los centros se sienten como islas pero yo creo doña floribet que hace unos años eso era una idea que tenía un asidero muy fuerte pero yo veo que ahora se ha cambiado un poco la política ya no son solamente tramitadores como dice usted de papeles para muchas dependencias sino que cumplen un rol fundamental pero ese rol hay que fortalecerlo ¿dónde está el problema? para mí y lo sostuve durante los 28 años que trabajé en la UNED y lo sigo sosteniendo ahora el rol principal es que el consejo universitario en lugar de dictar políticas quiere administrar la universidad y cuando eso se da no cumple su función como dictador de políticas y administra y molesta a la administración ustedes como comunidad universitaria nombraron un rector el rector nombra un equipo ellos son los responsables de administrar y si administra mal tienen que dar cuentas pero cuando el consejo se mete a nombrar al director de centros a nombrar al director de escuela es que eso si las escuelas escogieron un director es responsabilidad de las escuelas haber hecho una elección acertada si la hicieron mal que se la gane a nombrar al jefe del centro tal a nombrar al jefe de producción a nombrar al director de tal cosa eso es coadministrar entonces mi propuesta es que se deslinde del consejo universitario todas esas funciones que son de orden administrativo y que el consejo universitario se dedique a dictar políticas para mí una política desconcentrar los centros universitarios de manera tal que desde su entorno se generen políticas de investigación acción y se generen políticas de extensión ¿por qué? porque el centro es el responsable de contribuir con su comunidad pero no con la comunidad de Lepanto sino con la comunidad de acá de contribuir a desterrar los tres principales problemas que nos amenazan en este momento como sociedad costarricense hay desempleo que cada día sube más acaba de decir doña Floribet que la presidenta de la Federación de Estudiantes tuvo que salir de acá para irse a un lugarcito a San José porque el desempleo es tal que donde me den la oportunidad me voy hay desigualdad y además tenemos el problema de la pobreza el índice de pobreza aumenta de manera galopante entonces proyectos productivos generados en cada centro de emprendedurismo que contribuyan con la comunidad eso es una política universitaria y eso no se puede tratar porque el consejo pierde cinco sesiones de un día completo que consta yo no entiendo como uno se mantiene diez horas en una sesión de consejo universitario si al cabo de cuatro ya uno no produce nada pero así son las sesiones un día completo les digo ¿qué hacen ustedes en un día completo? yo a las dos de la tarde si no caí golpeada ahí ya me duermo o ya estoy en otra cosa entonces se pierden cinco sesiones para decidir si Giselle Bolaños o Perico de los Palotes sirve para jefe de una oficina donde hay otros intereses politiqueros porque para mí eso no es política son politiqueros en cuanto en cuanto a lo que Jason dice el tutor regional para mí es una figura importantísima yo trabajé siempre en docencia y el tutor regional es importantísimo la propiedad o no es una potestad de la administración y usted nos está pidiendo a nosotros que nos comprometamos yo particularmente con toda honestidad le digo no me puedo comprometer porque yo no llegaría al consejo universitario a administrar sino a quitar esa administración y que en relación con los estudiantes lo mismo es una política yo le preguntaba a una muchacha ahora porque cuando venía me le digo ¿cómo hacen los estudiantes para subir acá? entonces yo le pregunté a ella ¿verdad? ¿cómo viene? ¿usted camina? todo eso entonces yo estaba preocupada por eso y evidentemente hay que buscar formas de ayudar pero la administración eso se lo tienen que plantear a la administración y este quiero decirles a los estudiantes ya que hay una gran participación que recuerden que para participar en la elección tienen que cumplir requisitos y esos requisitos son tener 24 créditos aprobados y empadronarse que eso es una cosa que es el colmo la UNED empadrona a los funcionarios pero el estudiante tiene que solicitar el empadronamiento y ese es otro punto por el cual tienen que luchar ustedes usted que está en la asociación muchas gracias no me amenaza muchas gracias doña Giselle le doy la palabra a don Arturo bueno muchas gracias por las preguntas y por los comentarios en realidad yo creo como un candidato externo les comento que para mí esto es un aprendizaje entonces lo que yo he visto en diferentes centros lo tengo muy grabado y si creo en un sentido de arraigo y pertenencia de cada centro entonces no vamos a como han comentado los otros compañeros hacer unas propuestas concretas porque en este momento no vamos a probablemente cumplirlas pero si todas las políticas que vayan a beneficiar a la universidad yo les prometo que voy a dar mi voto y mi lucha para que se aprueben no solo desde el punto de vista académico sino también para los funcionarios para los tutores que no son nombrados que haya una política aunque es una parte administrativa yo si considero que el consejo universitario tiene que formular políticas para que todo esto se solucione en el caso de Jason también y en relación con don Gerardo Salas yo considero que como concejal externo si llego a ser electo y como lo decían otros compañeros si nosotros nos deligamos de los lugares a que vinimos a hablarles a ustedes no vamos a poder hacer ese contacto dentro de los correos y todo que se va a mandar van a estar la información de contacto con nosotros y yo pienso que eso es lo más importante yo tuve la oportunidad cuando estuve trabajando como director de hospital de Torreal de área de salud que frecuentemente es un área de salud muy grande que incluye la parte de Talamanca de Chiripudo de Granolidoro y todo eso ir a visitar los centros de salud a los cuales dependían de nosotros y nosotros no sabíamos cómo funcionábamos a veces teníamos que ir hasta cuatro horas a caballo a verlos entonces a escuchar las partes que trabajan ahí que tenían que dormir en unas casas que eran de madera con bases altas sin paredes los funcionarios de esos centros de salud y igual pasa aquí si nosotros no estamos en contacto con ustedes y cómo bueno a través de los centros que ya existen de las formas que existen con visitas con los canales de comunicación que van a existir y además lo más importante es hay asociaciones federación de estudiantes que son los que van a llevar la voz de ustedes para que nosotros los escuchemos muchas gracias bueno le agradecemos a las personas candidatas y antes de entrar al cierre final de la actividad quisiera dar unos avisitos recordarles que bueno que en este momento lo que estamos convocando para la para la elección de las personas a concejales es la asamblea universitaria plebiscitaria esta asamblea está compuesta por los sectores profesional administrativo sector especial que es de los tutores y los estudiantes para que los estudiantes puedan votar como bien lo decía la compañera Giselle es necesario que se empadronen en el periodo de la elección el empadronamiento para los estudiantes va a ser del 6 al 24 de mayo y lo pueden hacer por la web directamente o también lo pueden hacer por los cuadernos de empadronamiento que se van a encontrar en cada uno de los centros universitarios ¿cuáles son los requisitos? para que se empadronen los estudiantes deben de tener 24 créditos aprobados y estar matriculados en el periodo de la elección el padrón definitivo va a estar publicado el 5 de junio y la elección la primera votación va a ser el 19 de junio en caso de haber una segunda votación se haría el 3 de junio bueno ahora le vamos a dar un espacio le vamos a dar un espacio para que los candidatos se puedan despedir de tres minutos empieza don Arturo bueno nuevamente muchas gracias y muy contento de haber visitado esta comunidad felicitar a los funcionarios y dirigentes por el centro que lo vemos muy bonito muy agradable venir con sus jardines con sus zonas verdes y es muy agradable para nosotros y dentro de mi propuesta que yo he tenido era de que ver la posibilidad en los centros que no tienen propio adquirir terrenos eso para ir construyendo y así se optimizan los recursos y la UNED tiene menos gastos al menos en alquileres los insto a que sigan trabajando aunque sea a veces con las limitaciones ¿verdad? y muchas gracias a estudiantes profesores y los insto a que voten por mí en estas elecciones muchas gracias estimados estudiantes administrativos profesores muchísimas gracias por habernos recibido en realidad yo me siento hoy muy complacida de ver la participación estudiantil y los insto a que independientemente de que a veces uno cuando llega un proceso de elecciones dice que pereza es lo mismo y venimos a ver lo mismo piensen que este proceso es un proceso que le sale muy carisísimo a la universidad porque es un proceso complejo porque son 38 centros universitarios diseminados por todo el país entonces desde el punto de vista operativo el tribunal tiene que hacer un esfuerzo enorme para lograr que en todos los lugares se garantice la votación y a veces van los miembros de mesa y nadie ocupa eso entonces eso es desmotivante a mí me motiva muchísimo haberlos encontrado acá estimados estudiantes los insto a que lean las propuestas yo me encargaré de mandarles por correo electrónico o mediante algún blog mi información y también les agradecería muchísimo que me hagan todas las preguntas que surjan a raíz de lo que ustedes lean a partir de ahí mi compromiso es por la universidad por los estudiantes y recordarles que nuestra universidad por ser una universidad pública gasta recursos del estado que los recursos del estado son limitados no los desperdiciemos acudan a las urnas analicen por quién votar y voten por el que consideren en cada caso que es el mejor muchas gracias gracias doña Giselle le damos la palabra a don Constantino el objetivo de estas visitas a los centros universitarios es poder compartir con ustedes algunos sueños anhelos inquietudes y desde luego pedir su voto recuerden mi nombre es un poco largo pero Constantino Bolaños estaría pues realmente representándolos a ustedes particularmente a los estudiantes y a los funcionarios con toda la humildad tengo 57 años de edad así que creo y 21 años de estar con la UNED así que creo pues tener la capacidad para poder hacerlo con el máximo del cariño y el máximo de entrega hasta donde yo pueda por los estudiantes por la UNED y por el país para mí es un gusto siempre disfruto mucho venir acá siempre son muy especiales desde hoy no vi por cierto al compañero de 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 Francisco que me trae me ayudas a traer a usted una sillita que cuando venga a las tutorías siempre es muy amable igual que todos los compañeros así que muchísimas gracias por haber atendido la llamada del tribunal y por la atención porque siempre a veces es un poquito pesado pero bueno muchas gracias por haber venido y ya estaríamos a la orden gracias muchas gracias don Constantino le damos la palabra a doña Nora bueno bueno decirles que esta visita a este centro universitario me tiene radiante de verdad yo siento como algo demasiado lindo haber venido acá es es muy emocionante para mí por todo lo que hay de verlos a todos ustedes estudiantes a los otros compañeros me parece que hay un ambiente lindo bueno estoy radiante me encanta me gustó este lugar tomé fotos ya las subí al facebook así es que ahí las pueden ver si me mandan solicitud de amistad porque estoy feliz y puse que todo era lindo acá bueno quizás decir eso desde la parte emotiva este también decir que yo no soy política de la forma en que uno hace analogía con la política nacional yo soy universitaria soy una universitaria que tiene conocimiento sobre investigación yo trabajo en el programa agenda joven este y tenemos investigaciones longitudinales y otro tipo de investigaciones yo soy una universitaria que ha desarrollado competencias que sencillamente las puede poner al servicio de la comunidad universitaria entonces no soy política en esa analogía a los políticos a nivel nacional entonces cuando hacen esas relaciones yo me siento extraña porque yo no me pienso a mí misma así pero a veces como uno solicita un voto que yo quiero que voten por mí les pido el voto entonces ya ah sí hace política entonces usted lo que dice lo dice no lo cumple y toda esa cosa yo no soy así yo soy universitaria yo hago investigación y lo que sí me voy a comprometer con ustedes es ayudarles en lo que yo pueda del consejo y desde la vicerectoría de investigación a desarrollar competencias para la investigación que permitan el desarrollo de sus comunidades el desarrollo de ustedes de forma individual a nivel de sus competencias como estudiantes para desarrollar esas destrezas de conocimiento y identificación y resolución de problemas en articulación con el centro universitario y la comunidad a eso me comprometo porque yo soy investigadora y represento a la vicerectoría de investigación y no puedo ofrecer más que eso y eso no es política así no sé bueno por favor voten por mí un gran abrazo y me siento feliz qué lindo que haber tenido este día bueno feliz por cierto quiero si Estefany se llega a los bebés Estefany se puede hacer cultura en una en un centro universitario y usted que quería hacer música si no trasládese a San Marco gracias gracias por estar acá gracias por permitirnos hacer hoy una fiesta democrática donde lesiones están Gracias. 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 Gracias.